Hoy le decimos a Ecuador y al mundo, Galápagos se ha reactivado. Hoy le decimos a los viajeros nacionales e internacionales que en Galápagos ya pueden volver a respirar. Con estas palabras, el ministro de Turismo, Nils Olsen, lanzó oficialmente la campaña Vuelve a Respirar, en presencia de representantes de decenas de agencias turísticas del país. El objetivo es reactivar el turismo en las Islas Galápagos, región que contará con la totalidad de su población mayor de 18 años vacunada a finales de este mismo mes. Durante el 2020, Galápagos perdió el 77% de los ingresos relacionados al turismo con respecto al 2019. Esto tomando en cuenta que en las islas, más del 55% de los empleos están directamente relacionados con este sector. La campaña busca atraer al turismo extranjero, especialmente a los viajeros provenientes de Estados Unidos, ya que este país cuenta con más del 40% de su población totalmente vacunada. Esta es una campaña realizada con articulación público-privada y tiene un mensaje claro para el mundo. Las Islas Galápagos se han reactivado y es momento de que la gente vuelva a un lugar natural, con aire puro, seguro y biodiverso. Este concepto invita al turista a sentir, saltar, explorar, nadar, disfrutar y amar el entorno de las Islas Encantadas. En síntesis, el mensaje claro de Galápagos para el mundo es que allí ya se puede volver a respirar. Luego de muchos meses, es tiempo de ver la luz. De ver un mundo natural, puro y simple. Con especies llenas de paz que habitan en el corazón de la evolución. Es tiempo de sentir, saltar, explorar, nadar, disfrutar, amar y conectarte con todo lo que te rodea. ¡Gracias!